La segunda edición lo lanzamos el año pasado en pleno contexto de pandemia, fue un poco como iniciativa para que, bueno, podamos hacer algo en casa, de fotografía fue solamente, y este año ya incorporamos también lo que sea la temática de dibujo, incluyendo también, digamos, con distintas categorías, que eran niños, adolescentes y adultos, así que la verdad que contentos y con una buena participación. Bueno, en realidad el Centro Cultural viene trabajando ya desde el año pasado, concientizando sobre la necesidad de atender las problemáticas medioambientales. Este año con más fuerza nos vinculamos con la ONG Correntinos contra el Cambio Climático y, bueno, finalmente llegó la invitación para que se me sume a este concurso que organizaron por segunda vez. En este caso, la temática era, con respecto al Mono Carayá, para declararlo Monumento Natural. Lo que más primamos por ahí a veces en reflejar, ¿no?, al menos en mi forma de elegir, es que refleje, ¿no?, la problemática, que quizás reflejen algo, que las fotos reflejen no solo a los monos, digamos, que, bueno, y su comportamiento, como la familia, como muchas cosas lindas que tienen, sino también el lado B, digamos, de los monos, que es los monos en la ciudad, los monos en los cables. Entonces, como que también, por ese lado, más allá de la técnica, por ahí, por ese lado, iba mi elección sobre las fotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!